¿Con qué quieres que te dé mi enhorabuena? Me parece que es lo más educado en estos casos. ¿Y a usted la considero una persona educada? ¿O acaso no lo es? No me tires de la lengua, Antolina. Hable sin miedo. No me voy a espantar. Es evidente que usted desea nuestra infelicidad y que nuestro matrimonio fracase. Te equivocas. Rezaré a Dios por vuestra dicha. Otro perro con ese hueso. No te miento. Pediré por vosotros y porque Elsa pueda rehacer su vida. Pero de ahí a darte la enhorabuena. ¿Quiere nuestra felicidad? Más no la celebra. No. Porque hasta los ciegos pueden ver que el vuestro es un matrimonio sin amor. Un apaño, vamos. A usted lo que le ciega es el odio que siente hacia mí. Me detesta. Desde el primer momento en que llegué está en contra mí. Ni por asomo, Antolina. Pero otro gallo te cantaría si no buscas esgresca cada palabra que sueltas. Porque vamos a ver. ¿A qué pedirme una enhorabuena que sabes que no te voy a dar? ¿Tanto te aburres, muchacha? Necía de mí que quise acercarme a usted de buena fe. Pero ya veo que eligió Bando hace mucho tiempo. El de Elsa. Tal vez sea porque Elsa es una muchacha clara, como el agua de un arroyo. Mientras que tú... Me voy a callar. No. Diga. ¿Qué es lo que piensa de mí? Ahora no se muerda la lengua. Con el corazón en la mano, Antolina. Tú jamás quisiste quitarte la vida, ¿verdad? ¿Cómo dice? Vamos. Es que ni por asomo. Si no, ¿a qué mandar una nota para que te salven en el último momento? Usted no entiende nada. Esa nota la mandé para despedirme de Isaac. No, hija mía. La mandaste para que él volviera a ti como un perrito faldero, agitando el miedo de perder a su hijo. ¿A qué no voy descaminada? No doy crédito con usted, Consuelo. ¿Cómo se atreve a juzgar a mi persona sin apenas conocerme? A que no te conozco. Esta sí que es buena. De cuatro días. Te conozco como si te hubiera parido. Yo a las personas como tú las atisbo a la lengua. Por eso te quiero muy lejos de mí y de los que yo estimo. Pero que muy lejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!